No se encontrarlo, así es que tenemos que ir y encontrarlo. Es que puedo estar por ahí, está mi disfraz de Sonic, pero... Apaga la luz. No veo, espera. A ver, apaga la luz. ¿Me subo aquí? Bueno chicos, como habéis visto en los vídeos de Z y de Alex, desde que estamos juntos han empezado a pasar cosas cada vez más raras y aún no sabemos cómo afrontarlo muy bien, así que por favor os pediría lo primero que dejéis un like, que os suscribáis ahora mismo al canal, porque creo que esto está llegando a su fin definitivo y que por supuesto vayáis a ver lo que ha sucedido tanto en el canal de Alex como en el de Z. Porque tendréis algo muy extraño que ha estado pasando y la forma en la que hemos logrado domesticar, digamos, a este muñeco. Así que todo el mundo ya sabéis apoyar mucho este vídeo y apoyar a todos los que hay porque pronto va a acabar todo esto. Os preguntaréis por qué tengo un cuchillo y os preguntaréis por qué estamos ya aquí reunidos. Resulta que Sonic.exe algo le hizo a Z, no sabemos muy bien qué es lo que pasó Z, no sabemos muy bien por qué situación se ha visto envuelto, pero el caso es que se ha recuperado, poco a poco se va sintiendo mejor y los tres estamos de acuerdo en que ha llegado el momento de poner fin a esto de una vez por todas. Hemos pensado que lo más seguro es que este peluche, muñeco, lo que sea, albergue algo en su interior, así que lo único que se nos ha ocurrido es literalmente abrirlo en canal, rajarle y ver si dentro tiene algo que nos pueda ser útil. ¿Estáis listos, chicos? Yo estoy listo. Tengo miedo, tío. Yo también, pero esto es lo único que podemos hacer. Vale, ¿por dónde puedo rajarle? ¿Por dónde podemos abrirle? ¿Por el cuello? ¿Por el cuello? Intentar por el cuello, sí, sí. ¿Seguro? ¿O por la tripa? No, no sé, por aquí no sirve, eh. Intenta la tripa. Por la tripa. Tampoco, necesitamos otro sitio. ¿Por el costado? ¿Por cuál? Uno de ellos. ¿Por un lado? Sí. A ver. Sí, mira, deja. Vale, ha funcionado. Bueno. Ese ruido. Hay algo aquí dentro, eh. ¿Qué es eso? Para, para, para. Igual rompes algo. ¿Algo útil? ¿Y qué quieres? ¿Meter la mano aquí dentro, tío? De verdad. Deja meter los dedos. ¿Seguro? Seguro. Pero Z, escucha. Escúchame. De verdad. Confía en mí. Pero es un maldito muñeco satánico, diabólico, de eso a mí. ¿Estás seguro? Sácalo el cuchillo. Vale, si pasa algo se lo clavaré, ¿vale? Están mis dedos dentro. Por favor. Se lo clavaré en la cabeza. Clávalo ya. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Es algo bastante duro, eh. Sí. Oh, qué asco, tío. A ver. ¿Qué es lo intenté yo? No veo nada. Solo es lleno de peluche. Eh. Eh. Pero no veo nada, chicos. A ver, te voy a abrir lo más. Sí, espera. Hay algo duro, eh. Aquí hay algo duro, espera. A ver. Vale, a ver. Hay algo, parece... Es muy duro. Bastante duro. Lo tengo, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¿Una piedra? Parece una especie de... piedra preciosa, ¿no? Y solo hay una piedra preciosa relacionada con Sonic. Y con Sonic.exe. Esmeralda. Es la esmeralda del caos blanca. ¿Me estás diciendo que este...? Qué cuidado. Hay más. Eh, eh, eh. Saca, 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 saca. ¿Me estás diciendo que este peluche tiene siete esmeraldas del caos en su interior? Es imposible. ¿Siete todas? ¿Cómo qué? ¿Pero qué hacen aquí dentro? No sé. ¿Las sientes? Es casi imposible sacar esto. Déjame intentarlo. Espera, a ver. Vamos. Ahí está. Tienen una forma muy diferente a la que siempre hemos visto, ¿no? Parecen mucho más realistas. Así es como son en la realidad. La roja y la blanca. Qué doble. ¿Me estás diciendo que tiene siete? ¿En serio? ¿Las siete las tiene aquí? A ver, no noto nada, ¿eh? ¿No hay más? Parece que... Parece que no. O sea... Ahí déjame jugar. Toca y parece que no. Déjame. Toca un poco más arriba. ¿Arriba? Arriba de verdad, pero... Escúchale. ¿Hay algo? ¿Sí? Sí, yo siento algo, ¿eh? No tengo una más. A ver, déjame. La tiene en la cabeza, ¿eh? Esto es muy grande, ¿eh? Parece muy complicado, Alex. Cuidado, te he cuidado, te he cuidado. ¡Dios! A ver, voy a intentar con dos. Madre mía. Vamos, Alex. ¿La tienes? ¡Dios, qué grande que es! ¡Uff! No. Ahí está. Mira esto. Es perfecta. Tiene... ¿Hay algo más? No hay más. Tiene tres. ¿Cómo estás segura? Justo y exactamente tres. Tres esmeraldas y somos tres. ¿Y para qué las necesitamos? No hay idea. Ahora tenemos tres esmeraldas del caos. ¿Y esto de qué diablos nos sirve? No lo sé, pero deberías guardarlas, por si acaso. No, por supuesto, guardarlas, pero... ¿Por qué ese muñeco diabólico tenía tres esmeraldas? ¿No crees que eso era lo que estaba haciendo? Que este muñeco sea diabólico. No lo sé. Entonces, si ese es el caso, ¿qué hacemos nosotros con tres esmeraldas que activan un muñeco? ¿Qué ha querido hacer Sonic.exe con esto? No lo sé. Este es muy esmánico. ¿O creéis que ha sido él? No lo sé. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cuál es tu idea principal? Él ya se manifestó en forma de muñeco la primera vez. ¿Por qué lo haría una segunda vez? ¿Y por qué lo haría para darnos unas esmeraldas del caos que aún no sabemos cómo usarlas? No sabemos si realmente nos sirven para algo, pero... ¿Para qué? Presiento que algo grave va a pasar. ¿Estás seguro? O sea... Tenemos que investigar esto un poco más. Pero seguro que esto... Empezamos todo. Es que no lo sé. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo único que se me ocurre es que cada uno guarde una y si llega el momento en el que podamos necesitarla. Vale. Z, con la blanca. Guárdala. Y si llega el momento en el que podamos usarlas o necesitarlas... A lo mejor nos sirve para un contraataque en algún futuro. No lo sé. Guardadlas. Y si llega el momento en el que creáis que es necesario usarlas... Las usaremos, aunque aún no sabemos el poder que tienen y aún no sabemos realmente de qué forma podríamos usarlas. Unas esmeraldas del caos, yo de verdad. A ver, chicos. ¿Qué pasa? Tenemos que planear algo ya, o sea... Necesitamos un plan ya, chicos. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, tenemos unas esmeraldas del caos. No sé qué diablos hacían ahí, pero... Creo que pueden ayudarnos a acabar con él. Tenemos que enfocar un plan respecto a esto. Deberíamos tratar de engañarle. ¿Cómo? De que no sepa que tenemos esto. ¿Y dónde nos escondemos? De parecerle vulnerables. No tenemos que escondernos. De parecerle vulnerables. Quedarnos aquí como si estuviéramos tramando algo y que él venga a nosotros. Y entonces sabremos cómo actuar. No, hemos intentado todo ya, tío. No sé, Z lo sé, pero no podemos parar aquí. No podemos rendirnos aquí. Tenemos unas esmeraldas, tío. Si estas esmeraldas estaban ya al principio y no nos he dado cuenta nunca... No lo creo, eh. Yo a veces lo llegué a atrapar y no notaba eso tan duro ni... Eh, todo esto es muy complicado, la verdad. Siempre nos anda pasando cosas muy extrañas. Tenemos que enfocar un plan respecto a esto, chicos. En torno a estas tres esmeraldas, un plan en el que podamos reunirnos cerca de Sonic.es a traerle de alguna manera para acabar con él, con estas esmeraldas. Esa es mi idea, ese es mi plan. Es peligroso, ¿eh? Es peligroso, pero es esto o nada, Z. Es mejor funcionar. Si no hacemos esto, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Hemos intentado tantas cosas, tantísimas, y por primera vez veo una solución viable. Veo luz al final del túnel. Por primera vez veo que podemos acabar con él de esta forma. ¿Losos son demasiado poderosos? Si las usamos solo para lo que tenemos que usarlas, no podemos fallar. Nada puede ir mal. Pues, ¿damos eso entonces? Sí, haremos eso. Coged cada uno una esmeralda, guardadla como uno de vuestros mayores tesoros, y cuando llegue el momento tendremos que usarlo contra él.